La obra Beatriz, hija del desierto, yo recibo estas tres montes y gobernadoras. Déjenme mirarlos más para saber cuál es mi oliguen, de dónde viene mi afán. Por la soledad, mi búsqueda de espacios sin paisajes, una y únicamente tierra, con sorprendentes me vieron nacer del vientre de mi madre. Los conejos asomaron sus ojos inestructivos para mirarte cerca a la isla del desierto. El sol dueño y señor de estas ollas miró mi piel dorada. Los nopales cargados de hijo me vieron a comer su dulce fruta. Allí desde el viento seco me partió mis mejillas infantiles y adentrociertos hoy. Los grasoles voltearon sus caras al verno salir del canal del agua de mi madre esa mañana de febrero en que Dios, la fuerza del destino, me eligieron como hija del desierto. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.